Tras el vídeo que publicó Monserrat Oliver, en el que expone que Yolanda Andrade se casó, la conductora confesó que sí lo había hecho y que fue con una mujer famosa. Al parecer Yolanda Andrade quería mantener su casamiento, que fue simbólico y muy bonito, en secreto, sin embargo, Monserrat se lo contó a todos a través de un vídeo. Pero, ese era un asunto que le dije a Monserrat que borrara. No lo borró, no importa, ya se enteraron todos. Para Ventaneando, la conductora explicó que no puede decir con quién se casó, ya que ella es una mujer famosa y tal vez no quiere que el asunto sea conocido, pero prometió que le iba a preguntar yo si me puedo liberar y hablar de mí. Pero yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa. No puedo decir fulana, si no le he preguntado. Sobre su boda detalló que fue un momento único en su vida, que sucedió en Ámsterdam, aparte de que reveló que hay fotos y vídeos de su casamiento con una mujer, que aún quiere muchísimo. Si me casé en Ámsterdam, con una mujer maravillosa, fue todo simbólico. Muy, muy, muy bonito. Estábamos las dos en una etapa muy enamoradas. Andrade tuvo un romance con Melissa Galindo, con quien se especuló que se había casado en 2016. Te puede interesar, critican a Miss Universo 2018 por subir de peso, aseguran que, abusó de la comida. Telefórmula en vivo o let's blockades. Gracias. 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 Gracias.